Diputados del Parlamento aprobaron la reforma a la Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y adición a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras, No Bancarias y Grupos Financieros. ¿Qué se propone esta reforma? La que estaría asegurando el cumplimiento de medidas relevantes, requeridas y previstas en los estándares internacionales. ¿Pero qué incorpora esta reforma? En primer lugar, a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales con el fin de estar regulados por una autoridad que les otorgue licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo. Segundo, fortalece y le da mayor autonomía funcional a la Comisión Nacional que pasa a ser un Consejo Nacional. Tercero, autoriza la actividad de proveer activos virtuales a los bancos que así lo determinen, los cuales deben cumplir con todas las actividades de prevención que ya tienen establecidos, así como las que demande la CBOIF. Dicha ley permitirá regular y proteger a los usuarios de activos virtuales a fin de evitar acciones ilícitas. Como se está creando de la comisión que había del crimen semanal, se separa, se separa, verdad, como un consejo donde está el ejército y la policía. Entonces, esa estructura tiene una verticalidad con instituciones que están un poquito vigiladas desde afuera también, verdad. Y Nicaragua está sacando una estructura diferente a los restos de todos que no lo hicieron tan vertical y de fuerza. Eso no le quita a la UAP su derecho. Por ejemplo, si no fuera ese consejo tan vertical y tan militarizado, la UAP siempre ha tenido el derecho y la obligación de llamar al ejército, llamar a la policía, al sector privado, a la banca, hasta a una persona, para cuando se trata de algún tipo de esto dudoso o de operación, un reporte de operación dudosa, digamos, sospechosa, un ROS, que se le llama, siempre ha tenido, pero ahora se fortalece más. Noticias 12, Darlen Tellez.